Buenas tardes, comenzamos sesión destacando que la única noticia relevante para esta jornada era la de las 7 de la tarde, noticia que ocupará la subasta de bonos a 10 años americanos o el TINOT americano. Así que Estados Unidos estará supeditado a la evolución del resto de bolsas a nivel mundial. En cuanto a los resultados empresariales, destacar que ya hemos conocido 450 empresas de las 500 que componen al principal selectivo Standard & Poor's 500, de las cuales el 75% lo está haciendo mejor de lo esperado. Como caso aislado, destacar a Alibaba que para el Día del Soltero sus cotizaciones elevaron más de un 4% al alza, pero cerrando en tablas, posterior a ellas cayendo un 3,87%. Así que el volumen es muy interesante, puesto que hoy será el primer día de la semana en la cual los operadores estarán a pleno rendimiento después de las jornadas festivas que hemos vivido en la zona de Estados Unidos. En cuanto al aspecto técnico de los mercados, una volatilidad del SP500 creciendo con sesgo alcista desde el último mínimo relevante de los 13,70 a tiempo real en los 14,30. Esto está haciendo caer en las principales cotizaciones del selectivo SP500, de momento ligero sesgo alcista en los 2.031 puntos, como cuota de soporte relevante a corto plazo en los 2.028, de momento con ideas a alcanzar el último máximo relevante en las cotizaciones de los 2.038, esperando que el volumen vuelva, con ese volumen, esa falta de volumen vuelvan a aflorar las compras en los mercados. Para el tipo de cambio euro dólar, a tiempo real los 1,2468 dólares por euro. De momento destacar que a corto, a medio plazo, con gráficos tipo 4 horas, denotamos acumulación de precio que el hecho de resolverse al alza esa consecución de máximos decrecientes y mínimos crecientes por el lado alcista nos llevaría a un objetivo corto, medio plazo de los 1,2574. Por el otro lado, la otra cara de la moneda, la cara bajista, la cuota de soporte está en los 1,2358 como último mínimo relevante anual para la cotización de esta principal divisa. Para el T-Note americano, las notas a 10 años, de momento se está comprando T-Note y estamos cotizándolo a tiempo real de los 126,42, de momento el techo está en los 127 puntos y los soportes en los 126, de momento ligera caída en sus cotizaciones, veremos cómo le sienta la renta fija, si mantenemos su yield o si la reducimos. Para el tipo de cambio dólar-yen, destacar que esta madrugada el primer ministro japonés, Abe, nos ha dado una de cal y una de arena, ha convocado elecciones anticipadas y ha retrasado la subida de impuestos. Esto no le ha sentado nada bien tanto a su selectivo como a su principal moneda, haciendo que se fortalezca en este caso el yen, alejando de máximos el dólar-yen desde la cuota de los 116 yenes por dólar, de momento a tiempo real, cambiándose en los 115,25 la zona de soporte relevante, coincidiendo con un nivel de 50 de Fibonacci, en los 115 yenes por dólar, con idea a seguir alcanzar la última máximo cotizada, como decimos, de los 116 yenes por dólar, apenas que se obtenga más información. Para el caso del índice japonés por excelencia, el HAP 225, comúnmente llamado Nikkei, creciendo con un ligero sesgo alcista en las cotizaciones, después de una caída brutal desde los 17.448 a la zona de los 17.038, y como cotización a tiempo real los 17.128. Volvemos también con la idea de alcanzar el último máximo cotizado. Y como dándole un vistazo a la periferia, al resto de índices a nivel mundial, a ver qué tal lo hacen, en el caso del máximo exponente de la renta variable europea, el DAX 30, también jornada bajista para este índice en cuestión, cayendo desde los 9.398, cotización a tiempo real en los 9.200, como cuota de soporte muy relevante, la zona de los 9.150 puntos. Y hasta aquí el análisis de la jornada. Muchas gracias por su atención.